Fue como el impacto de un proyectil. El artefacto atravesó el parabrisas del automóvil que lo perforó con absoluta precisión. El capó quedó hundido. Como consecuencia del tremendo golpe, el volante quedó destrozado y uno de los dedos del conductor hecho añicos. El objeto rebotó en el techo y acabó depositado en la bandeja trasera del coche. Desprendía calor. Mucho calor. ¿Qué pasó? La historia tenía reservada para los estudiosos inquietantes enigmas. De la investigación se hizo cargo el geólogo español más reconocido, Jesús Martínez Frías. El primer objetivo de sus pesquisas fue determinar qué tipo de meteorito era. Para ello analizó los componentes químicos de la piedra de apenas un kilo y medio de peso. Las sorpresas no tardarían en llegar. Todos los elementos de la roca son conocidos. Ahí no está el problema. El misterio resultó ser otro. La distribución de dichos elementos que no era similar a la de ningún otro meteorito caído antes sobre la tierra. Se descubrió otro detalle muy a tener en cuenta. El objeto tal cual cayó sobre aquel coche presentaba ciertas características insólitas. Era ultra refractario y muy resistente, tanto a las altas temperaturas como a las elevadas presiones. Inquieto, Jesús Martínez Frías procedió a intentar datar el meteorito. Hasta ahora todos los objetos de estas características caídos con anterioridad daban una antigüedad de 5.000 millones de años. Una antigüedad lógica ya que los meteoritos se formaron a la vez que el sistema solar. Y esa es la antigüedad del sistema solar. 5.000 millones de años. Sin embargo, los estudiosos españoles dieron con algo sorprendente al datar la piedra mediante la desintegración del argón. Un elemento químico que mide el tiempo en que una roca celeste ha estado expuesta a los rayos solares. En definitiva, mide el tiempo que ha estado viajando por el espacio. El resultado dejó mudos a los geólogos. La piedra tenía entre 1.000 y 500.000 años de antigüedad. Por entonces no se generaron en el sistema solar rocas naturales. Partiendo de todos estos datos, el equipo de científicos trató de publicar el informe en una revista especializada. El trabajo no fue admitido. La razón fue de peso. Aquella revista trataba sobre meteoritos y aquel objeto no lo era. Tras casi 10 años de investigaciones, los científicos del Museo de Ciencias Naturales de Madrid han averiguado que el meteorito se parece a las losetas que protegen a nuestros transbordadores espaciales. Pero hay un problema. En la fecha del suceso, ninguna nave espacial terrestre de estas características estaba en vuelo. En respuesta, los técnicos utilizaron una expresión, petrurgia. Es decir, que la roca es una síntesis artificial de una roca natural. Pero claro, tiene miles de años de antigüedad y llegó desde el espacio exterior. Es lógico. Cualquier hipótesis está abierta. ¡Gracias! Gracias por ver el video.